En especial a Doña Domitila como Presidenta de la Junta de Vecinos, a Doña Elizabeth Obrellana, nuestra concejal, y a cada uno de ustedes por estar presente esta tarde. La verdad es que estábamos conversando recién con la señora Domitila, con Doña Elizabeth, y este terreno, exactamente hace un año atrás, no había nada, salvo unas panacas. Hoy día tenemos la multicancha, partió con los juegos más chiquititos, un bonito juego, una envidia que queremos sacarlo y llevarnos a la plaza, ese juego está muy bonito, las máquinas de ejercicio, y creo que esa es la forma de recuperar espacios que estaban abandonados. Les quiero constar que el sábado inauguramos Villa Los Álamos, también con una plaza muy bonita. En los próximos días se empieza a construir la plaza en la Jardín del Estero, se empieza a construir también una plaza en la Villa Apartamental. En los próximos días, si Dios quiere, se empieza a construir una multicancha de pasto sintético en el sector del estadio. En las próximas semanas, ojalá de aquí a fin de año, empezamos a construir la nueva Meyaluna, y eso es solamente trabajo de todas las organizaciones comunitarias. Yo siempre digo que los proyectos no son de los alcaldes ni de los concejales, son de la comunidad. Y yo me acuerdo que cuando empezamos estas reuniones, los vecinos de la Villa Apartamental me decían queremos la multicancha, queremos la plaza, la gente de seguro social, el mismo tema, los vecinos de Sagrados Corazones, que dentro también, dentro de las próximas semanas, también se les va a construir una plaza activa. Y la idea, vuelvo a insistir, es recuperar estos espacios que sean para ustedes, los vecinos, y por sobre todas las cosas, que sean de los niños. Yo solamente les pido un solo favor. Cuidemos nuestra plaza, cuidemos nuestro entorno. No es fácil, de repente, sacar los proyectos. También, hace algunos, el año pasado, o a principios de este año, esta parte era muy oscura. Yo me acuerdo que cuando inauguramos la multicancha, la luminaria que está al frente prácticamente estaba quemada. Esta plaza era prácticamente muy oscura y las calles que contemplaban. También cambiamos todas las luminarias para que efectivamente este sector quedara lo más iluminado y lo más seguro posible. Así que solamente darle las gracias a ustedes, porque este es el esfuerzo de ustedes. Ustedes siempre quisieron tener la multicancha, siempre quisieron tener una plaza de fuego bonita. Y esto es solamente esfuerzo de cada uno de los vecinos. Y como es el esfuerzo de ustedes, también les pido el siguiente esfuerzo. Cuidemos nuestras cosas. Cuidemos nuestro entorno, cuidemos los juegos, cuidemos las máquinas, porque a todos nos sirve. Así que solamente darle las gracias y que efectivamente estas plazas sean un lugar de unión, un lugar donde se reúna la familia y un lugar donde los niños puedan divertirse. Muchas gracias, señora Domitila. Muchas gracias a los vecinos. Muchas gracias, doña Elizabeth Orellana, porque también los concejales, y en este caso doña Elizabeth, ha sido un pilar fundamental para que efectivamente estos proyectos se desarrollen. Gracias. Gracias. Gracias.